Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari Cuando te lo quito, después de los paris Las copas de vino, las liras de Mari Cuando te pienso el tag, yo desapare Y tú me ves el culo, fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a regalar el bando Si por mí te lo pongo, en septiembre te agosto A mis cinco horas, lo que digan tu amiga Ya me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami, me tienes buqueado, si, si fuera la guru me estuviese parqueado Dando vueltas por condado contigo Siempre le llevo a esta bando Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil, gato en Sephora Mi putón ya no compre en Pandora Como piscina, los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa, pues te pasa en los toras Pero, le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti, lo que estoy controla Baby, a mí no me pongo, yo siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle el bando Sobre mí te lo pongo, en septiembre te agosto A mis cinco horas, lo que digan tu amiga Ya me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde me ha llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres pegar, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver Ya me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde me ha llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres pegar, que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no, no te vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!